Como a la niña de tus ojos, escóndeme Extiende tu mano poderosa, ayúdame Mira mi alma está llorando papito Dios, mi espíritu se quebranta cada día Mira mi alma está llorando papito Dios, mi espíritu se quebranta cada día Papito Dios, bríndame tu protección Mi alma está llorando, no sé qué hacer Por eso yo le pido al Señor mi salvador Y en mi paso por donde voy mi Redentor Si tengo que cruzar el desierto yo lo haré Pero si tú no estás conmigo yo no podré Si tengo que cruzar el desierto yo lo haré Pero si tú no estás conmigo yo no podré Espíritu Santo, ven pues sobre mí Y Dios con nosotros, quien contra nosotros Espíritu Santo, ven pues sobre mí Y Dios con nosotros, quien contra nosotros Y nos vamos por el Ecuador Saludando a los pastores Jun López Enrique Robalino Siempre adelante con Jesucristo